Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos en este momento a la cabina de mi programa de Radio Reporte 98.5 con mi compañía Jessica Gil Porras, quien nos ha preparado lo mejor que tuvimos hoy. Jessica, adelante. Hola, ¿me oyes? Así es, Gustavo, chicas, muy buenas tardes. Como todos los días, los saludos de la cabina de Reporte. Última palabra para llevarles muchísima información. Y déjenme les cuento que el día de hoy tuvimos en esta cabina de trabajo a Vanessa Ollarsun, mejor conocida como La Vecina. Y era inevitable cuestionar aquel escándalo que protagonizó días antes de casarse. Estuvo a punto de cancelar su boda porque se dijo que había tenido un amorío con Cristian Castro durante un concierto. Vamos a escuchar si hubo algo entre ellos, si fue una realidad o solo fue puro chisme. Después de que se vio envuelta en un escándalo cuando se dijo que tuvo un amorío con Cristian Castro días antes de que se casara, Vanessa Ollarsun, La Vecina, aclara de una vez por todas que no tuvo nada que ver con el cantante. Estaba sentada abajo, exactamente detrás de la... al lado de la abuelita de Cristian. Ok. ¿Y luego qué pasó? Nada, y subimos todos al... ¿Al camerino? Al camerino, pues tomamos unos refrescos y después fuimos todos a cenar. Íbamos a cenar en un restaurante, pero ya después decidimos cenar en la habitación y estaban muchos compañeros, ¿no? Fui yo sola, pues toda la producción, yo iba con un amigo, o sea, nada. Asegura que su ahora esposo tenía conocimiento de que iría al concierto del Gallito Feliz. No, le dije, voy a ir a un concierto y ya, le dije, es más, hasta lo invita y les acompáñame. Y me dijo, no, no puedo, tengo trabajo mañana también. Le dije, ah, bueno, que entonces me voy yo con Ceci, mi amiga. Y le dije, ah, bueno, que ya no di mayor explicación. No, no lo consideré necesario. Claro. No estaba haciendo nada malo ni nada, ¿no? Nunca llevamos una relación como que de estar... ¿Y no pasó nada con Cris? No, para nada, cero, cero. No, para nada, no es mi estilo. Por otra parte, Vanessa inicia la obra Lesbianas, para la cual tuvo que asistir a antros gays. Siempre me he desenvuelto en comedia y hacer... Salirme de mi zona de confort sí me ha costado un poco, pero la verdad que le hemos echado muchísimas ganas. Y sí, definitivamente sí, este, estudiamos viendo ahí... Tuve que ir ahí a los antros gays, hablar con unas amigas. Gustavo, chicas, es todo por el día de hoy. Les recuerdo que los esperamos de lunes a viernes a las 11 del día a través de Reporte 98.5 FM con lo mejor de los espectáculos. Y, chicas, les mando un beso y un abrazo en este Día de la Mujer. Muchas gracias y regresamos al foro. Gracias, Tocaya. Igual. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.